¿Qué tal amigos? TepalizalanTV, aquí estamos en un nuevo episodio de Mini Mario & Friends Amiibo Challenge Tiempo que no jugábamos este juego, que lo hemos probado en episodios anteriores en compañía de Gerson Junto con el personaje de Yoshi, como pueden observar ahí Puedo decir que nos hemos hecho con nuevos amigos aquí en la comunidad del canal Y justamente queremos probar esos mundos especiales donde solo podemos acceder con estos nuevos amigos El día de hoy quien va a jugar este gameplay es nada menos que Juan, ya que el Amiibo pertenece a él Y quiero que justamente pruebe el juego con su Amiibo ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal? También nos acompaña Wilson en la narración el día de hoy, vamos a ver qué tal nos va en todo esto ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Muy bien pues, el Amiibo que tiene Juan disponible para este juego es nada menos que el Rey del Mal Se podría decir en el Reino Champiñón, que es nada menos que Bowser, ¿no? El principal Amiibo de Mario, tómalo Muy bien pues, dale A y vamos a hacer que pase por el lector NFC para que lo lea, ¿no? ¿Qué significa NFC? Es el nombre de la tecnología del chip que usan, algo así, más bueno, es lo que tiene que ver En el canal creo que están disponibles tres niveles o tres episodios de este juego Ahí lo pongo, ahí lo pongo Ya lo voy a poner, ¿no? Dale Ah, desbloqueado a... ¡Saona! ¡Sahona! ¡Ya voy a olvidar el nombre! Yo le puse así de nombre, muchachos, yo le puse así Ya, es una pequeña explicación del porqué, del porqué No, no, eso es vieja... Simplemente es un ex jefe que tuvimos en algún momento Fue el jefe de... De alguno De todo el mundo que quiere matar a su jefe El típico jefe que vale arte Que dice, ¿quieres jugar el nivel de prueba con este mini? ¿Nivel de prueba, José? ¿De prueba? Sí Sí, dale para que intentes ver la... El mecanismo de qué habilidad tiene Bowser Cada amigo aquí en este juego tiene una habilidad Que es un poco, se podría decir, diferente Ya, lo que tienes que hacer es cliquear Tienes que abrirle paso a esos manes Saca el stylus Haz con la pluma, wow Eso te dije, loco Cliquea No, a ese man no, no, no lo peñisque Ah, esto Ya, se cayó Eres un asco, Juan 5 segundos en matarlos, Juan Vamos muy bien Cállate Saca y arma, vuelve a cliquear Pues jala el... Pero no el man, pues el piso Eres una desgracia Usa el cerebro Oh, ya, hay que armar el piso Solo me hice el... Ya, todos los caminos tienes que armar el man Y la parte de arriba está esa plataforma roja La cual... Ya, la habilidad de Bowser, como pueden observar Es que destruye esos... El poderoso sentado, ¿no? Característica técnica que usa en Smash Oh, 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 oh Ya, si te das cuenta tienes dos Así es que puedes... No... ¿Para qué cliqueas a Bowser? Eso hace que camine más rápido Nada más Tienes que armarle camino otra vez Para que suba y se vuelva a bajar por ahí Tienes que hacerlo llegar justamente a la meta A donde está la puerta A donde está la banderita Justamente el juego trata Como pueden observar Para quienes no conozcan ¿Para que estoy tratando de resolver? ¿Cómo...? Haces caer esa barra Y lo subes inclinado también, pues Ah, también se puede hacer eso Sí, se pueden conectar Oh, ya no En la pantalla superior hay una ficha Tienes cero ahorita De las rojas Tienes que desarmar para volver a armar Pero... Casi por tercera vez Por ejemplo, yo de ti desarmaría la que está... Mira, la de la izquierda del inicio está ahí Y ya no va a ser usada el toque Claro, deberías desarmar la primera Para que tengas una ficha Ya con eso ya lo pasas, Juan Y ahí hace su poderoso sentón Y Juan no ha pasado Solo cabe recalcar que murió dos veces Murió dos veces Y Gerson no va a ir así Debería dar vergüenza de morirme en el tutorial Muy bien Espero que tengas ya una mejor... Una mejor idea Noción Estas personas, serio, aquí no puedes fallar Aquí te crucifican Pero maldita sea Pero déjame la puta vida Que por esta pendeja Cáense Ya sabes que hacer Ya sabes que hacer Que eso es lo importante Muy bien Este es el mapa principal Como puedes observar Regresa por a ver si está por detrás El stage de Bowser Regresa El de Bowser estaba ahí adelante Regresa Ese era el de Bowser me parece Ya, no está ahí Regresa a donde estabas Te toca entonces avanzar Un level de los normales Como puedes observar Hay dos caminos No puedes ir por ahí Porque no tenemos a Mario Ni tampoco a la Peach Ni a Toad Ni a Luigi O sea que te toca jugar ese mundo Para que conectes Ese punto rojo Al siguiente Y ahí seguir avanzando Bowser y el papá Y el hijo Compartan el mundo Aquí hay otros objetos Con los cuales interactúas Mucho cuidado Juan Mira siempre a tu pantalla Que es lo que tienes pendiente ahí ¿No? Trata primero de pensar... Mira por ejemplo En este mundo No hay caminos Tienes que sacar Ahorita no tienes fichas Tienes que sacar Para tener fichas Dependiendo de las que saques Oh ya Y una vez que le... Para tener la llena Claro Y recuerda que una vez Que lo cliques al Amiibo En este caso Bowser Comenzará a caminar Y ya no se detendrá Por eso siempre tienes que Primero calcular Más o menos Que es la trayectoria Que vas a seguir Claro Ya Vemos en la pantalla También que hay unas tarjetas De Amiibo ¿No? Estas tarjetas Son recolectadas Con el Amiibo que es Te dan más puntos En la puntuación Puntos extra Esto es un juego Tipo arcade ¿No? Claro O sea Gráficamente Se ve muy bonito No lo voy a negar Un poco infantil Pero... Oh ya Me da la impresión De que es versión Los Tiny Toons De Nintendo Lo importante De este juego Wilson Es que este juego Es gratis O sea Fue lanzado Por Nintendo It's Free Todo lo que sea It's Free Es bienvenido Ya Me parece también Que tú no puedes matar A los oponentes Por si acaso ¿En serio? Me parece No recuerdo mucho El episodio que grabamos De Amiibo Challenge Ya es bastante tiempo atrás ¿No? Yo creí que no iba a continuar Con esta sala Pero bueno Es que ya poco a poco Van llegando los Amiibos Y ahí continuaremos Vamos a recolectar todo La ficha Todo Justamente vemos En la pantalla Hay una puerta Con la cara de Luigi Pero acá hay otra puerta Ya Esa puerta Es la que tú tienes que ir La cara de Luigi Es si estuvieras jugando Con Luigi Claro Pero no tenemos El Amiibo de Luigi Por lo cual No lo podemos Ahora No es conveniente Ir para allá Ahora Cojo esa ficha Esa ficha del mono Y de Peach ¿El Amiibo? Las cojo No es necesario Porque no estás usándolos A ellos Creo que solo se pueden escoger Con el personaje Si puedes Pero yo creo que No vas a poder probar Entonces Yo ya vi más o menos El camino que se tiene que planear Para pasar esto Yo no sé ¿Directo a la puerta? Sí Directo a la puerta roja Bajo con aquí Salto con aquí Tres Dos Uno Ya Tiempo Dale ¿Estás listo para...? Vamos a ver ¿Qué es lo que has hecho? Vamos a cuantos que se muere No se murió De suerte Por Dios No Juanito Prende loco Casi ¿Qué pasa? Al menos Yo creí que iba a romper Esa huevada Que bien Ahí te quiero ver Pero ahí era Pero te iba a esa Ay Juan Ahí salta y se va Al otro lado Y ahora chucha Tienes que esperar que suba Y ahora se va por la derecha No Es que vale Ay que suerte Que no se rompió Esa huevada Igual se te fue por ahí Valiste Juan Que bien Juan Estabas a punto De hacerlo también Muy bien amigos Hemos visto como Juan Ha fallado Y así es como Se extiende un gameplay Por la hueva Pero bueno No haces eso No es mal No Es tan sencillo Era Juan Tan sencillo Se pensé que se iba a topar Con el techo No Es que techo No hay techo Estás el interpedie El lo que he hecho Muy bien Has pasado a ese mundo Te lo juro Pensé que se iba a topar Con el techo Por eso no lo hice No se murió Ya 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 Está haciendo las cosas mejores O sea No también Para la saga Al igual que Animal Crossing Muy bien Ya ya Avanza Allá está el mundo de Bowser Te faltan pasar dos mundos más Para llegar allá Por lo cual yo creo que En este episodio Solo veremos Una introducción De Juan jugando Los mundos Principales El preámbulo Antes de llegar Al mundo de Bowser Exacto Son varias casillas Wow Este está más complicado Podemos observar justamente Que hay Los Stomp Un personaje muy icónico De Super Mario World Los manes jodend Desde los 80 Vemos también que la puerta Está en todo el otro extremo Esta vez te va a tocar Moverte casi todo el mapa Y hay dos tipos de fichas Ya no están los resortes Sino que podemos observar Que están los Los paneles rosados Junto con Los puentes Rojos De camino No Mi pregunta es Ese tubo Me va a sacar Te saca allá Me parece Me saca detrás Que no me sirve nada Que me saque Por el tubo No Si no me sirve nada Que me saque Entonces El tubo no Entonces Pero Y según yo Es el único camino Que puede seguir Tú No Me acerco por aquí Este man va a caer Y lo regreso Para que Muy bien Pienso Juan Full analítica Este juego Sería Sería Me va a caer Que correr el Es que Mira una vez Tú puedes hacer tu trazado Pero una vez que ya comienzas a correr en el juego Y si valiste con la propuesta que estás haciendo Te jodes loco Y ahí te toca ya con el reloj y vida A ver cuánto te demoras Recordamos también que es la primera vez que Juan está probando Amigo Challenge ¿Alguna vez había jugado algo así Juan? No Ya Ustedes me decían que Mario vs Donkey Kong era como el de Arcade Nada que ver Es tal como lo ven aquí En ese juego Creo que Donkey Kong te extorbaba O como en esta modalidad Con pruebas Y tú tenías que hacer que los Mario lleguen Ahorita que dices esos juegos Los primeros que te hicieron de Mario contra Donkey Kong Recuerdo uno de Donkey Kong se subía en una palmera Y le pegaba al árbol y se tenían unas abejas Algo así Eso no tiene nada que ver con los primeros juegos de Donkey Kong Entonces estoy hablando de cuando recién se creó Donkey Kong Cuando ni siquiera Mario se llamaba Mario Sino se llamaba Jomba Sí Bueno Referente a la saga que les estoy diciendo Es parecida a esta De ahí creo que tomaron una idea Oye, los Stomp se despiertan cuando yo me acerco, ¿no? Supongo Sí, porque ese man está despierto El otro no Sí, sí, sí Sí, porque está cerca Sí, me parece Ahí yo veo que estaba mal lo que estás haciendo Yo creo que estaba bien que dejes bloqueado el Stomp arriba No, es que al bajar aquí me encierro yo en esos cuadros cruzados Claro Ya, el man se levanta a destruir eso Al destruir esa nota Yo me voy a arreglar Pero tú lo puedes dejar encerrado ahí, pues Pero es que quiero que él destruya esas notas Ah, la plena Tienes razón Tienes razón Me había olvidado ese pequeño detalle Luego de eso Luego de que más me va a pasar Yo me voy por aquí Me voy Ajá, eh Así ustedes pueden ver Yo me voy por ahí Luego Luego de que este pendejo avanza Luego de este que este pendejo Ah Lo encierro ahí de nuevo No, me puedo caer Lo encierro de nuevo Se regresa What the fuck Esa parte de nuevo está un poco difícil Luego de que este pendejo se va a estar al fondo Shit Ya Juan, creo que llevo más de 30 segundos Ya Ya Yo creo que ya está Mientras vayas avanzando Lo que puedo hacer Recordemos igual que este episodio es la introducción de Juan Amigo Challenge Ustedes también pueden dejarnos en los comentarios todas sus Y decir, yo le hice un minuto Juan Juguete Sus experiencias con este juego Porque este juego está disponible tanto para 3DS como para Wii U Así que quiero ver qué tantos usuarios aquí en la comunidad también tienen este juego Ya sabes Es gratis Bueno, igual tengo varios intentos Así que vamos Dale Play ¿Muy bien? Ajá Pero tú estás bajero Pero tú estás bajero loco Pero tú estás bajero loco Me olvidé desactivar esa pendejada Ay Dios Eres una basuopia para la sociedad Y para eso es el mundo 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 Ya despierta la semana y avanza Oye loco Puedes con pozos de Resident Evil y con esto Dale play Y ya es no avanzar loco Que se alarga demasiado Pero loco Es un juego de full analítica Full full Claro Es un puzzle Aquí sí tienes que más o menos pensar ¿Qué no puede ir a la obra? ¿Ya estuviste? ¿Ya estuviste? Dos minutos Pero es verdad Ya estaba más o menos seteado Juan Ahorita sí Sí Te tomaste tu tiempo Ya Listo Coger esas tarjetas Con los amigos correspondientes Yo creo que es el reto más complicado Baja pendejo ¿Viste cuando quiero bajar? Es que tienes que desactivar El puente rojo Para que baje Si no lo va a bajar Dale dale Ahora sí va a bajar ¿Por qué haces eso? Para que a este mano se le pegue Pero no le va a hacer nada Ya Ya ahí sí Tienes cuatro fichas rojas Cinco rosadas Por si acaso No te llega No te llega Me parece que le pide cinco Vas a hacer lo mismo que Nantes Cuidado Cuidado Y comete el mismo error de Nantes Ah Ya lo hizo Tienes dos fichas rojas Y cinco Rosadas Faltan Deshaces el puente anterior No espere te caes No llegas Eso te pide tres Y tienes dos Ya espere que lo estoy pausando así Solo así puedo aguantarlo Ya valiste pues No Tienes que ser tú más rápido Que el avance de tu personaje Con ajustes llegó al infeliz Así ves Y ahora Ya Oh Ah Ah Nada Era más abajo Juan Ya Ya Ponle el piso más abajo Y desactivar Ya Y ahora sí Y sufrió Juan para pasar este mundo No Hasta le estaba temblando la mano ¿Qué te parece Juan? Estaba acá Estaba acá Estaba acá Muy bien Segundo mundo que pasa Juan Ese récord se supone Que es muy pero muy superable Porque valió a Juan Y valió nivel Valió nivel Juan Muy bien Se ha hecho camino al siguiente mundo En este de aquí Tienes que hacer algo especial Por si acaso Juan Tienes que Desbloquear el camino Que accese allá arriba O sea que tienes que salir Por la puerta de Bowser En ese mundo No de la puerta roja Claro Y así liberas ya ese mapa Ah bueno Habilidades Eso depende del Cada personaje Tiene su habilidad exclusiva Pero Bowser De hacerla De destruir esas rocas Ajá La habilidad de Smash Y te recoge Ya tú tienes que llegar A la allá A la puerta de Bowser Holy shit Allá abajo Ah no a la otra Si no te vas de largo Necesitamos desbloquear El acceso a los mundos de Bowser Por eso debes llegar A la de Bowser A la de Bowser Ya eso va Acá Aquí parece que hace énfasis Dos ítems El tubo Y los bloques rojos No sé por qué hay bloques flotando Eso es diferente Eso es algo nuevo Hasta el momento No se había visto Eso es algo nuevo en Amiibo Challenge No habíamos visto ese tipo de Bueno es que tampoco habíamos visto mucho de Amiibo Challenge Al momento lo que llevamos Esta es la primera vez que salen estas dos modalidades Ese tubo Y esos bloques de la ley No tengo No tengo Esos bloques que son para ¿Qué carajo son? No te das cuenta Que son para armar el puente No tengo fichas Porque siempre vienes con dos Como quien dice Tienes que coger esos de ahí Para tener Y poder armar puentes Entonces tienes tres Cuatro Tengo que leer al tubo Y hay unas que son más pequeñas Así que asumo que una devolver una Una de las menos que otra Quizás la más grande valga dos Vamos a ver qué pasa Quiero verlo ¿Le puedo que ver derecho? No, no Le mando un sentido Y ya Ah, las tienes que coger con el Amiibo Claro Yo pensé que las trajías Cliqueando Ya, muy interesante Vamos, pendejo Ya Y si se va por arriba Pero ahí como lo bajaba Por ahí no puede ir No, no puede subir No puede ir por el pendejo No puede pendejo Me parece que Solo un personaje puede Crepar Ah Habieras quitado el túnel Pues para no estar haciendo Ese retroceso Claro Para que no regrese Quítale la teoría Pero se va a caer Ah, es verdad, ¿no? Se cae Obvio, se va a caer Yo creí que no iba a entrar Tienes siete fichas al momento, Juan Parece que la grande vale cinco Valiste eso No, no es pendejo Tienes que esperar que regrese Que tope con la pared Bueno, entonces sí hay que calcular Muy bien No No, al menos con esa ficha del Amiibo ¿Y ese martillo para qué será? ¿Sabes para qué es el martillo? Ni idea, no No ¿Valió otra vez? Está difícil esa pared O sea, está Está quebrado ¿Cómo lo saco de tu maldita sea? Ya sé, bien rápido Ah, no Ya sé Ah, qué pendejada Ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo es aquí Vamos a ver Luego de eso Para acá Si, Juan averiguó la Ah, ya Usó la cabeza Qué bien, Juan Luego de eso Bueno, gracias Ahí lo puedo Gracias a la Que lo puedo Para usar al pendejo Este Siéntate Hazle el Ya Espérate, espérate Espérate No puedes hacer camino ahí ¿Querés loco? No, yo sé Estoy pausando la hermana aquí Ah, para, para Para saber qué vas a hacer Para ver si conectas con el que está al fondo Ya, ya te entendí Vamos a ver Cuidado Ahí se regresa Y no va a hacer eso Por si acaso Tiene que caer desde arriba Claro Además tienes que hacerlo subir allá Cuidado No se te va de largo y se muere Cuidado Se va de largo No se ve el dolor Ahí va a estar caminando Así que ahí tienes para pensar, Juan Cómo hacerlo llegar allá arriba Exacto Necesitas ocho Necesitas una ficha más Falta una ¿Y ahora? ¿Y ahora? No le vas a sacar fichas Si los melligas No, el mano lo hace solito en el aire Sí El mano se cae Y él solito cae Se cae y automáticamente Usa su técnica ¿Tú crees que se mete en el túnel Hacia arriba? Vamos a ver Si se mete No, pero ¿y dónde carajo va a salir? Ahí, porque lo hiciste Hijo de puta ¿Qué mierda pasó? Lo forzó, loco Porque yo pensé que eso no se iba a poder hacer, loco Eso por ejemplo Creo que no se puede hacer en el juego clásico de Mario vs Donkey Kong ¿No tienes fichas? Ah, no, sí tienes Sí, sí, sí te alcanza ¿Cuánto te pide? Cinco te pide Esa Y de qué te salvás Y de esos males Seguro que los puedes matar Ni de... No, no la puedes matar No la puedes matar, pero bueno Aquí no le saltan encima y los matan Quita pues el otro túnel, pues No lo quitaste Bueno, avanzamos Ahí va Se comprende por qué Juan es nuevo Es verdad Solo por eso tiene el perdón Solo por esa ocasión Qué gente, loco Muéranse Bueno amigos, ustedes también están cordialmente invitados a dejarnos todas sus... A ver, ¿cuáles son los martillos? Sí, quiero alcanzar Ya, los pierdes y caes Ok Ok Es para... Es para... Puede ser usada como arma Entonces tienes que llevarla... Tienes que llevarla... De ley entonces debes pasar por las plantas Eh, pero no Porque si... Mira, la puerta está allá abajo Pero tienes que caer desde un lugar alto El martillo... No, qué pendejada El martillo tiene El martillo era para aquí Pero si haces eso, vas a la... No, tienes que ir a la puerta del Bowser No Tengo que coger el martillo Y además por las plantas Tengo que coger el martillo A ver, coger el martillo Si le pones la tubería Lo tengo que hacer caminar Coge el martillo y pones la tubería para que no se caiga Lo tengo que hacer caminar aquí Y no sé, eso es Ya, eso es lo que tengo que hacer Vamos a ver si Juan averiguó la respuesta Luego de haberla buscado en su corazón No necesita la respuesta en tu corazón Ya sabes Vamos a ver Puedo hacer caer ese hijo de puta Con la tubería Yo aquí pongo la tubería porque si no se va a caer y va No va a servirle nada Qué joder Con la justa llegó el infeliz Ábrele, camina ese man Borra la tubería de arriba, brother Borra la tubería de arriba, la roja Para que no, el man quiero que se va a caer Para que tengas espacio, pues Ya, igual no puedes con eso deslizarte No se puede hacer eso Oh, ya, ya, ya Eras ahí arriba que tenías que ir Oye Hijo de puta, ya, 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 ya Te voy a pensar Maldito Pausa a ver si puedes reiniciarlo Porque Dale reset, reset Creo que sí se puede resetear Pero pone dónde salir No, no, estoy bien, estoy bien No, prendejo, vente No, quiero ¿Cómo que las vamos a pasar así? No puedes subir por ahí Pero, ¿con qué cabeza? ¿Cómo que mierda va a subir por ahí si no entra? Digo, no El túnel El túnel Es hacia la otra, Juan Ahí va a ser el camino hacia arriba Vamos a ver No, no, no es patucho Lo cual es pequeño Pero no es una hormiga No, tienes que hacerlo caer Por aquí Que se meta en la tubería Y que salga allá Con las tuberías tienes que jugar Esto es nivel Estoy comenzando No quiero saber cómo va a ser después Esto ya es un poco avanzado No te digo que hay tres episodios atrás Con tu amigo Chay Y el juego tampoco no es tan largo En un fin de semana Un par de horitas y ya está A la tubería, no deja lo que caiga No, era abajo a la tubería Deja de que caiga No, no me quieras hacerlo caer Allá abajo Y ahí te metías en esa tubería Y ahí ya salías del otro lado El man si se cae pierde los martillos El man tiene que seguir un camino recto Pero si cae de un lugar alto Si le metes en la tubería de acá No prueba Mijo, se va a caer Mira que la revalera A ver, veamos Veamos la tubería de Juan A ver, vamos a ver Acuérdate que si cae Ya no va a llegar Mira, solo bajando Y los pierde El man tiene que caminar recto Tú dices que aquí Aquí Claro Más los va a perder Pero prueba No pierdes nada Probando Mira mi bebé Así es como nos hemos alargado Y así es como se han ido Veinte minutos Un episodio de vida Que jamás no va a regresar Pero está bien porque Esta es la primera vez Que salen varios elementos Sí, oye Si está complejo Ya, déjalo caer Pero de esas las otras tuberías Pero Ay, qué mierda A ver, a ver No Ah, si ves fuerte Bien, Juan, bien, Juan Ya, ya No se puede aventar No Ya Ya Borra una de esas tuberías De arriba Ya No, pues Y borra esa, bro La de arriba Te dije, bro Eres una Sofía, loco Cállate Ay, bonito Nunca juegues Tetris, bonito Nunca juegues nada De esas jugadas Con Dios Ya La tubería La tuve Excelente Excelente Qué chucha te pasó Dios santo En lugar de avanzar Retrocedemos Ya Ya A ver, activa la otra Espérate Espérate Coge esta lugar Se lo tapó ahí, ¿no? Ya, si quieres No, ya, tienes que hacer nada Ahí No, no Deja que siga el largo Que se choque Salga la tubería Salga la tubería Aquí Ajá Desazla el capo Ya, no valió Ya La teoría de Juan tampoco La que nos dijo Juan Tampoco se pudo hacer Qué mierda Es ese man Pero cualquier pendejada Es que yo les digo El man tiene que seguir Un camino completamente recto Ya, entonces Lo que tienes que hacer Es solo que el man Salga aquí Y se tire Nada más Está sencillo Ya vas a morir Ya se acabó el tiempo Sí, ya vas a morir Se te fueron 300 segundos Tres 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 Fue por ir a ver A ver Hay que investigar Lo único que tienes que hacer Es que este man entre Salga aquí Lo haces caminar Y el man se tira Te tapas eso Y ya está Desazla tubería de acá Ponla allá Y contigo el cuento Vos vecinos Ya está Ya la cachaste Arranquemos Coge los martillos No Ya no los martillos Tengo que coger los martillos Para que destruya esto A ver ¿Para qué quiere destruir eso? Es la de Bowser Te estoy diciendo Si te vas por la roja Te vas a la siguiente parte del mapa Queremos ir a la zona de Bowser Exacto Tienes que irte a la parte de Bowser Para que veas los mundos de Bowser Desazla tubería de arriba Y pon la otra Pero desazla Espérate Tengo que coger esas rojas Para que puedas armar el mapa Ya Espérate Ponla Ponla No La tubería de arriba La tubería de arriba La verde Esa no La de la Esa está bien Está bien Arran el camino Arran el camino Ya Ya Cuando el man se vaya a meter en la de arriba Pon la otra arriba Borra esas tuberías Las dos ya borralas Y arma las dos Que están en el otro lado No puedes acortar de que ya No sé Ya Ahí estás Ya No hagas nada No toques nada Tenía la mentalidad de meterlo en la otra puerta ya Y una vez más Cierra 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 Eso Ha sido el colmo eso Y una vez más salvado del día Gracias a quien A Bowser Para que veas Yo tuve que resolverte el puzzle Yo estaba enfocado en la otra puerta Algunas veces te he dicho Que queremos ir a la zona de Bowser Brother Ay Dios Con favorito siempre Yo a nuestro Pero lo que yo quería hacer Estaba bacán Estaba bacán Muy bien amigos Espero que hayan disfrutado este pequeño episodio Aquí en Pequeño En Amigo Challenge Gracias a Juan que lo hizo más largo No sé que te dirá Gerson por este episodio Ya que el man también Su primera vez fue como cavernico Ya fue ingresar a la sección Y eso lo veremos en el próximo episodio Dedicado solo a los mundos de Bowser Estaba muy loco porque ya Ya se duró demasiado Muy bien pues ¿Y por este más Gerson cuantos episodios? ¿Cuántos mundos? Jugo creo que dos o tres episodios No, mundos Mundos No recuerdo bien Eso tendría que ver en los episodios Te invito a verlo Juan Para que te vean En el canal de plaza de Bowser Ustedes también están invitados Generalmente A ver los otros Los otros episodios En los cuales juega Gerson ¿No? Algo que tengas que decir De tu opinión del juego Que es tu primera vez jugando Amigo Challenge Está bien Bien O sea Si tuviera todos los Amigos Esos los juegos que en verdad Me capturó Dos horas más Y Si tienes todos los Amigos Nintendo lanzó este juego Gratis O sea Es un plus Claro Los Amigos son por el Ahorita 5 más ganas de conseguirlos ¿No? Sí ¿Para qué? Muy bien pues Nos veremos en una próxima No olviden dejarnos sus comentarios Dudas y sugerencias Apoyarnos con su like Y suscribirse a la comunidad De PalizalanTV Nos veremos en un próximo episodio Más adelante En Amigo Challenge Como usted estuvo el día de hoy Jugando Juan Wilson en la narración Y lo acompañó también Joseph ¿No? Hasta la próxima gente Cuídense Hasta la próxima